No me importa No me importa si has pegado Vuelvete al juego Porque estoy desesperado Decidí no aceptar Lo que sea O lo que has ganado Ya no ves que sin ti Soy un hombre Acabado Sin ganas De vivir Desesperado Necesito Un cuerpo Y a mí Le da A mi lado Para dar Esa fuerza Que solo No me ha dado En mi A mi Vuelve Aunque vengas de Dios Sabe dónde Aquí está tu casa Aunque te hayan tocado Mis manos Para mí Es igual No me importa Lo que digan No me importa Lo que has dado No me importa Si está limpiano No me importa Lo pasado Vuelve Te lo ruego Porque estoy Desesperado Decidí no aceptar Lo que sea O lo que has ganado Ya no ves que sin ti Soy un hombre Acabado Sin ganas De vivir Desesperado Necesito tu cuerpo Venir A mi lado Para dar Esa fuerza Que solo No me ha dado En mi Vuelve A mi Desesperado Decidí no aceptar Lo que sea Lo que has ganado Ya no ves que sin ti Soy un hombre Acabado Sin ganas De vivir Desesperado Necesito tu cuerpo Venir A mi lado A mi lado